Hola amiguitos, bienvenidos a su canal, yo soy Angie y aquí está mi amada Belén. ¡Hola! Y hoy vamos a ir a comprar a Parisien. ¿Qué van a ir a comprar Belén? Cosas para Belén y ya viene el reto. ¿Qué vas a comprar Belén? Cosas para mi cumpleaños de unicornio. ¡Ay! Para tu cumpleaños de unicornio. Y vamos a dar pastillas de unicornio. Hola amiguitos, aquí estamos aquí en Parisien. Voy a comprarle cosas que te vayas. ¿Qué vas a comprar Belén? ¿Qué vas a comprar Belén? Cosas de unicornio. Cosas de unicornio. Para tu cumpleaños, para tu party. Hay a Mickey también. Y visto dicen lo que va a desayunar de Mickey. De Mickey, le gusta. ¿Puedes dar una carreta? Sí, una carreta ahí. Ya llaman las cosas de unicornio. ¿Ya viste las cosas de unicornio, Belén? Ajá. ¿Y qué es lo que vas a llevar? Bueno. Quédate una arma. ¿Qué llevaría, Belén? Aquí hay bols. Rasos. Esto. ¿Te gusta eso? Aquí para poner dulces, dicen las nenas. No sé qué más vamos a comprar de unicornio, para que se mire bonito. De unicornio. Aquí hay muchas cosas bonitas. Vea que están los platos, vea y servilletas. ¿Vas a llevar unos? ¿Qué vas a llevar, Belén, de unicornio? ¿Te gustan esas cositas, Belén? ¿Qué es esto? Aquí hay muchas cositas de unicornio. ¿Y eso qué es, Belén? Para decorar. Para decorar. Ensegue, quiero ver, denle vuelta. Ah, está bonito. ¿Lo vas a llevar para decorar? Belén, mirá, y de los platitos o servilletas, ¿de cuáles vas a llevar? Esas están bonitas. Dejo platitos, sí, están bonitos, de unicornio. ¿Dejo vas a llevar también? Ajá. Enseñalos aquí a la cama. Hay esto. ¿De cuáles hay, Belén? Esto. Mmm, este unicornio. Y esto. Y esto. Ah, están bonitos. Esas cositas. Algunos como cosas de unicornio. Enseñalo aquí a la cama. ¿Qué son? Ah, son ganchitos, pero son chiquitos. La Belén quiere, pero una diadema. ¿Señá? Y es solo esa. Solo esa hay de unicornio. Aquí hay cosas bien bonitas, pero bien bonitas. Para hacer hasta otra fiesta, ¿verdad, Angie? Hay personas bastantes para las piñatas. Pero esta es de las princesas. Ah, de My Little Pony. Qué bonito está ese sombrero. De My Little Pony. ¿Para el otro año? Está bonito. El otro año que eres de las supergirls. Sí. Wow, qué bonitas las cosas de supergirls. Yo quiero ser supergirl para Halloween, Belén. Extensión es, mami. ¿Extensión? Para hacer un genie. Ah, quiero ver. Wow, en rosado. Sí, pero yo no sé cómo se ponen. Un tutu. Un tutu, rosado. Sí, la Belén quiere ser ballet. ¿Tú quieres ser ballet, Belén? Ajá. Ve, 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 ve. ¡Añez! ¡Uy, Angie! ¡Qué rara te ves, Angie! Belén, mira cómo te ves con esa máscara. Cuidado. Está cerrado, Belén. Cuidado. Vamos a ver cómo se ve. ¡Wow, Belén! ¿Cómo te ves? ¡Muy bien! Mira, Belén, vas a escoger una diadema de unicornio. ¡Yo también! ¿También, amor? ¡Yes! Pruébanse una, pues. No, yo solo quiero la cartera. No, mentira. ¿Cartera? ¿Te vas a probar una diadema, Belén? ¡Angie, te vas a probar una diadema de ice cream! ¿Pero poner esta en mi mochila? ¿Quieres una para la mochila? Sí. No me queda. ¿Esa no te queda? Me quedé llena en la boladita. Pero hay varias ahí. ¿Ahí hay ganchitos también? Oh, este hay como, ¿cómo se llama? ¿Un collar? Un collar. Es que está muy bien. Rosado azul. ¡Oh, este es de Belén! ¿Cuál vas a querer? ¡Hasta pulsera! ¿Cuál vas a comprar, Belén? Eso es un minuto. O de ice cream party. ¿Vas a comprar una pulsera, Belén? ¡Voy! Estoy buscando algo. ¡Wow! Es que aquí hay muchos peluchitos. ¿A dónde están los de unicornio? ¡Sí! ¡Sí! De esos tenés, ¿verdad, Belén? No, ellos no tienen un minuto. Pero de unicornio no tienen. Pero esos no, Belén. Voy a estelar aquí a la cámara. ¿Cómo se llama? Quiero ver. ¿Cómo se llama eso? No dice, no tiene nombre. Hay un montón de peluchitos. Mira, Belén. Pero de unicornio no hay peluchitos. Solo este. Solo es esta. Porque estos son ponis. Son ponis. Al menos he encontrado la otra. Belén, mira, pero juguetitos de unicornio no hay. Estas son de los niños. Estas son de mini. Estas son de varones, de la Peppa Pig. Pero de unicornio no hay. Hay un montón de cosas bien bonitas. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué encontraste ahí, Miri? Un peluchito. ¡Wow! ¡Qué grande! Va, enseña. Bájela. Le voy a dar a mi maestra. ¿Para llevarla a la escuela? ¿Enseñá, Belén? Sí. ¿Belén no, mi amor? Ay, ese está bien grande, Belén. Muy grande para el amor. Ni agarrarlo podés. Hay muchas cositas chiquitas. Sí, hay muchas cositas chiquitas. Bien bonitas se miran. Aquí hay dulces de colores. De muchos colores. Hay como paletitas también. Mami, yo me voy a poner el party. ¿Vas a llevar dulces? Dulces. Mira, esos bombones grandes, Belén. Mira, esos bombones también grandotes, mira. Esas paletas. Bien grandes también. Para llevarla a la escuela, Belén. Ve. Sí. ¿Qué color vamos a llevar, Belén? Belén, ¿qué color vas a llevar? Porque no hay de colores de arcoíris. ¿Qué color vas a llevar las servilletas? Hay de varios colores acá. Belén, ¿qué color llevaras? De moradito. Mira, mira bien bonito el moradito. Mira. No, pero platos llevamos serían cubiertos, Belén. ¿Para el pastel? No, esas son cucharas. Espere. ¿Eso es? ¿Eso es moradito? ¿Eso es moradito? Usted sabe que no puede llevar esas cosas así a la escuela. Belén, así. Aquí para la cámara. Ay, no, ese es bien feo, Belén. Yo quiero llamar a la mustache. A la escuela. ¡Uy, no! ¡Uy! Peluca. Mira, Belén, ahí están las candelas. ¿Qué vas a llevar, Belén? El número está verde. ¿Te gusta el número? Ajá. ¿Y no habrá de otro color? Solo verde hay. ¿Y en chiquito? Dorado. ¿Dorado, Belén? Ajá, dorado. No, ¿qué color te gusta? Dorado. Ay, es que no hay siete chiquitos, mira. ¿Ves? El siete no hay, mira. Todo está ahí. Solo así, en verde, mira. Pero hay en letras de seven. Ahí. Ah, mira, ¿en letras, Belén? ¿O en números? Ahí. Ay, mira, ahí están los números grandes también, mira. ¿Y ves? Yo he visto el número grande de seven. ¿De seven? Espérate. Uy, ese está bien arriba. Espérate, ya lo voy a alcanzar yo. Espérame. Mira, Belén y vejigas vas a llevar. Vamos a poner vejigas. Vamos a poner globos. Ahí lo tenés atrás. Belén y ese gran gorro. Ese gran gorro de Happy Verde. ¿Ah? Se trabó. Espérame, ya te lo voy a quitar. ¿Eso globitos? No sé. Esferas o estrellitas. No, estrellas no, ¿verdad? O globitos, ¿no? A ver, ya llevamos cosas así, ¿verdad? Para decorar. Y no encontramos la de Ademita, mi nena. De unicornio. Solo de princesa, mira. De Happy Verde. No hay de unicornio. No vamos a tener que ir a buscar a otra parte. Gracias, amiguito, para esta aventura. Yendo a París, sí. Porque la cosa de Belén parece que compraste. ¿Compraste varias cosas, Belén? Todo de unicornio. Todo de unicornio. Sí, hubieran unas cosas que no las encontramos. Como una lena. Pero las vamos a ir a buscar a otra parte. Sí. ¿Sí? Ah, pues. Espero que les guste el video. De un like. Y suscríbete. Y de un like. Y comenta. Ya, hasta luego en el otro video. Bye, bye. Amo los todos. Amo los todos.